Y el accidente del llamado hombre bala ocurrido en un circo capitalino nos recuerda los peligros y riesgos que enfrentan los artistas circenses día a día. Aunque los accidentes son aislados, la práctica y la inversión en seguridad son esenciales para evitarlos. El circo es riesgo. Si no hay riesgo, no hay circo. Los accidentes son parte de nuestra vida. Es parte de su cultura, dicen, y un riesgo que están dispuestos a asumir, aunque esto pueda costarles la vida. Por ello, el reciente accidente de un hombre bala en Maipú para los circenses es un lamentable episodio, pero también solo un gaje del oficio que puede ocurrir hasta en las mejores familias. La caída de Jan Arnaut, de 38 años, en medio de una función del Circo du Soleil en Estados Unidos, conmocionó al mundo entero. Con 15 años de trayectoria, el trapecista resbaló de una correa a 6 metros de altura, muriendo posteriormente. Todas las medidas, precauciones, expertos, seguridad, cambiando los aparatos. Ellos tienen recursos para cambiar cada cierto tiempo los aparatos artísticos y les pasa esto. El circo es un riesgo. Un riesgo que vivió en carne propia Wesley Sousa, trapecista con más de 30 años de trayectoria. En el año 2012 y en medio de un show en el Circo de los Tachuelas, cayó en medio de las galerias. Una manobra mal ejecutada que nosotros agarramos y no estaba bien. Entonces yo pasé por una parte de la malla que no debería pasar. Entonces me caí abajo en las butacas ahí y tuve una complicación grave. Wesley quedó con tres costillas fracturadas, complicaciones en los pulmones, hígado y hemorragias internas. Estuvo en coma 10 días, más de un mes hospitalizado. Sin embargo, volvió a trabajar como trapecista. Todos los días caminando, caminando, hasta ganar un poquito más de fuerza y empecé a entrenar, empecé a subir a una bici. Después compré una máquina y ahí empecé a entrenar, entrenando peso, bici, salí a trotar de a poquito. Y eso me costó casi tres años. Afortunadamente, Wesley Sousa salió adelante. Sin embargo, las caídas de estos artistas pueden tener consecuencias irreversibles. Américo Cáceres, trapecista del circo Guadalajara, cayó desde 8 metros de altura cuando interpretaba Tarzán, quedando tetrapléjico. Por ello, los circenses no escatiman en gastos cuando se trata de seguridad. Hay una doble red de protección, o sea, fallan, caen a la red y hay una lengüeta para arriba que es la que protege. Nosotros hemos puesto un suple para evitar todo ese percance. En Europa, los artistas trabajan con lonja, que es un cable de seguridad que hace a la cintura, que se lo exigen las leyes. Al margen de la seguridad que posee cada circo para proteger a sus artistas, el entrenamiento es vital para evitar los accidentes. El acróbata, por lo general, desde muy pequeño, inicia su aprendizaje. Mi papá me entrenaba salto, me entrenaba pulsada y a veces yo caía y me lastimaba y mi papá siempre me hablaba, hijo, uno tiene que caer para aprender. Tenemos seis meses para prepararlo, para perfeccionarlo y a través de ahí lograr esa perfección. Es muy importante el profesor porque es el que determina si en realidad se puede ejecutar un ejercicio arriesgoso o no. Sin embargo, nadie puede presagiar el resultado de estos actos, acrobacias que pueden terminar con consecuencias fatales, pero que estos artistas están dispuestos a desafiar con el fin de sorprender a su público.